Lo que Candelario Salomón Cruz olvidó decir es que los cursos que realizan para los taxistas no son gratuitos, ya que cada taxista tuvo que desembolsar aproximadamente $2,000 para poder tomarlo. Como se puede escuchar en la siguiente grabación, son los propios taxistas quienes denuncian la serie de pagos que tienen que realizar para poder tomar el curso, y es que tienen que cubrir el costo del tarjetón, el cual es de $1,300 y además pagar $500 al instructor. Si se lo dejan las matemáticas, fueron 200 taxistas aproximadamente los que acudieron al salón donde se aplicaron los cursos del Instituto Estatal del Transporte. Si cada uno tuvo que pagar alrededor de $2,000 para tomar la capacitación, el Instituto del Transporte se embolsó alrededor de $400,000, los cuales no tienen un propósito o destino fijo. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.